Con el número 1595 de Chile y Venezuela, by who? By who? Somos parte de la historia. 5, 6, 7, 8. Sin timbal no se puede bailar, sin timbal no se puede gozar. Suena el timbal. Suena el timbal. Sin timbal. Con timbal. Sin timbal. Con timbal. Timbalero, 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 timbalero. En caderno, voy a grabar, en caderno, volte a gozar. ¡Gracias! ¡Gracias! Representando Chile y Venezuela. Seguimos adelante, número 578 de Guatemala. Ellos son Yambú.